¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Vinieron a escuchar el cuento conmigo? Yo estaba preparando mi rinconcito literario para poder escuchar el cuento de Topito Terremoto. ¿Ustedes quieren escucharlos conmigo? Les propongo una cosa. Busquen en casa un lugar tranquilo donde estemos cómodos, donde nadie nos moleste y podamos escuchar atentos un ratito este cuento. ¿Están preparados? ¡A escuchar! ¡A escuchar! Topito Terremoto está por empezar. Topito Terremoto Autora y escritora Ana Lienas Editorial Beascoa Topito Terremoto Allí, bajo el bosque, todo está la mar de tranquilo. ¡Shh! Todos están descansando hasta que se despierta Topito Terremoto Ya se ha acabado la calma y es que Topito Terremoto no para quieto ni un segundo. De camino a la escuela Topito se distrae una y otra vez con cualquier cosa. En clase la cosa no cambia le cuesta escuchar y atender. Hoy la profe les pide que empiecen a pensar en el trabajo de fin de curso pero Topito no se entera. Corre arriba y abajo tocándolo todo y no sabe dónde deja las cosas Olvida cosas pierde cosas rompe cosas salta de una actividad a otra sin parar no controla su energía parece que lleva el turbo puesto. Muchos compañeros lo rehúyen y él no entiende por qué ¡Hola! ¡Qué contento estoy! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Uf! ¡Qué pesado! Le cuelgan tantas etiquetas que ya no sabe quién es plomo nervioso inseguro raro inquieto impulsivo vago pesado maleducado malo impaciente inútil hiperactivo defectuoso La profe preocupada ve que a pesar de sus esfuerzos no ha logrado que Topito vaya bien y envía una carta a los padres diciendo vuestro hijo es un auténtico caso no sigue bien las clases y deberíamos encontrar una solución es bueno nota urgente los padres ya cansados ven que los sermones y castigos no han servido de mucho ¿qué podemos hacer? dice la madre no lo sé dice el padre cuando de repente alguien les tira un periódico por el hueco de la madriguera allí encuentran una página que dice la maga del bosque terapias creativas para niños difíciles la maga del bosque terapias creativas para niños difíciles no hacemos milagros pero alguna cosa podremos hacer y sin pensarlo más van directo hacia el bosque disculpe ¿no conocerá de usted a la maga del bosque? si soy yo Berta ¿en qué os puedo ayudar? nuestro hijo Topito no puede parar quieto creemos que alguna cosa falla en él ya veo esto llevará un poco de trabajo pero creo que os puedo ayudar si os parece bien que venga un ratito cada tarde y a todos les parece bien esa misma tarde después de merendar una taza de chocolate caliente Berta le pregunta cómo le ha ido el día él responde que bien pero de repente se pone triste ¿qué te pasa Topito? ¿por qué estás triste? es que hoy la maestra nos ha pedido que hagamos un trabajo y yo no sé qué hacer porque nunca acabo nada y siempre lo estropeo todo además nadie quiere jugar conmigo Berta lo lleva a una habitación muy chula llena de colores le ofrece materiales y le cuenta que cada semana pueden probar a hacer cosas diferentes Topito dice que sí los primeros días Topito lo toca todo sube, baja, mueve, huele vuelca, trastea, desordena empieza muchas cosas pero no acaba ninguna es un caos pero Berta simplemente lo deja hacer hay días que juegan otros que cocinan y otros tan solo se relajan pero casi siempre hablan de aquello que le preocupa a Topito de aquello que le gusta de aquello que sueña o teme poco a poco Topito empieza a estar cada vez más tiempo quieto en la silla se da cuenta de que en estos meses ha ido haciendo cada vez más cosas más complejas y elaboradas un día jugando Berta le dice ¿ves Topito? tu energía es como este tren solo necesita un carril para no descarrilar y tu carril es encontrar aquello que más te gusta hacer tu pasión mi pasión sí y querés que te diga una cosa más Topito que en realidad a ti no te falla nada eres maravilloso tal y como eres al llegar a casa Topito Terremoto se pasa la noche entera concentrado y motivado en su trabajo de fin de curso sus padres no pueden creerse lo que están viendo me encanta por fin llega el último día de cole y todos presentan sus trabajos ¿y tú Topito? ¿no has traído nada? sí, mirad está aquí afuera y podéis probarlos todos contentos y maravillados todos los compañeros se le acercan Topito se siente feliz ahora el mundo es un lugar más dulce para él colorín colorín colorado este cuento se ha terminado ¿les gustó? ¿les gustó el cuento de Topito Terremoto? ay, esperemos que sí porque Agos y a mí nos encantó por eso elegimos compartirlo con cada uno de ustedes Topito era un personaje que no podía quedarse quieto ni un minuto era muy movidizo era muy movidizo también le costaba mucho prestar atención y se distraía fácilmente con cualquier cosa pero eso, eso lo hacía especial este libro nos cuenta acerca de que todos somos diferentes y eso es precisamente lo que nos hace especiales Topito cargaba con muchas etiquetas miren, con todas estas hiperactivo, malo, nervioso, vago, maleducado, impulsivo, inquieto, impaciente, inseguro, pesado, raro, plomo, defectuoso, inútil todas estas etiquetas llevaba Topito pero ¿saben una cosa? se encontró con alguien muy especial se encontró con la maga del bosque que le enseñó algo que la mejor etiqueta que todos podemos llevar es esta por eso la hice bien grande ser nosotros mismos ser nosotras mismas la clave está en encontrar aquello que mejor sabemos hacer y convertirlo en algo positivo esperemos que piensen, que reflexionen acerca de toda esta historia sobre Topito y que los ayude a convertirse en mejores personas les dejamos un beso enorme y será hasta nuestro próximo encuentro que seguramente será muy prontito chau amigos de Upalala nos estamos viendo y vamos a ver y vamos a ver